Estamos a una horita y media justo de las 15 y a una horita y media de que terminemos alrededor de las 6. Exactamente. ¿Qué le pasa, Mayra? No, que recién estaba viendo el retorno y me daba la sensación que estábamos como estáticas, pero ahí está. No, puede ser que estemos jugando un poquito. Eso siempre sucede, se ve que usted hoy lo vio, pero siempre jugamos al estátua. Claro, bueno, justamente hoy lo pude visualizar. No lo mencioné, porque ya veo que empieza a echar. Sí, tal cual. Por eso me llamó tanto la atención. Disculpame, ¿qué me habías preguntado? Porque estaba yo muy atenta a la imagen. Sí, ¿qué te quedaste? Bueno, y en este caso, como siempre, advertíamos, si quieren, vamos a ir compartiendo algunas imágenes en pantalla para ir anticipando y advirtiendo esto que vamos a hablar. Quizás no lo van a entender mucho previamente y vamos a aprovechar a ir introduciendo en diferentes cuestiones. Como siempre decimos, hay mucho más aquí en De la A a la Z y en este caso vamos a saludar una vez más a la licenciada Betina Pasón, que nos ha estado visitando incluso con su colega, también desde el mundo de la abogacía y puntualmente todo este laburo que vienen haciendo, si bien tratamos diferentes temas, pero fundamentalmente todo este trabajo que vienen haciendo en relación al bullying, desde esta mirada de la justicia, de la abogacía. Pero hoy nos vamos a encontrar con otro ámbito que tiene que ver con la grafología. Así que, en primer lugar, saludarte y agradecerte, como siempre, porque recuerdo que en mi trabajo empecé a unirme, a encontrarme con Betina a través de la librería Galcos por la Libertad y después ha llegado la abogacía y ahora llega la grafología. Es súper completa. Bienvenida nuevamente, Betina. Bueno, buenas chicas, muchas gracias, como siempre, por la invitación a las dos. Y bueno, sí, en realidad soy grafóloga mucho antes que de la abogacía. De hecho, este año cumplo en el ejercicio de la profesión de la grafología 22 años. ¡Wow! Sí, mucho tiempo. Y la verdad que es apasionante. Si bien, bueno, hago otras cosas porque ustedes saben que estudié y me gusta, pero la grafología es algo que no la puedo dejar. Me encanta, me da como un plus. Es raro, no sé. No sé mucho cómo explicarlo. Pero es lo que te pasa a vos. Sí, sí, es como un plus de mucha alegría. Esa es la palabra. Si bien las otras profesiones me gustan y me apasionan lo que ejerzo, pero la grafología siempre me dio y me da mucha alegría. Porque tiene esto que, bueno, yo doy clases de grafología, doy cursos de grafología durante mucho tiempo. Y también la carrera privada de grafología, de hecho, la sigo dando. No sé hasta cuándo, pero todavía la sigo dando. Y bueno, además también tengo, bueno, pacientes que hacemos grafoterapia, que es terapia a través de la escritura. En realidad grafoestima, que se trabaja mucho la autoestima a través de la letra. Y entonces, bueno, en todos esos espacios como grafóloga, la verdad que siempre digo que soy una bendecida porque siempre tuve alumnas, pacientes que la verdad que son maravillosas. Entonces creamos un vínculo unida y vuelta que la verdad que se crea un espacio muy lindo, muy cálido en ese momento. Y bueno, y se aprende mucho mutuamente. Entonces me da alegría. Y si comenzamos por la base de todo, después vamos a ir profunzando. ¿Qué es la grafología? Exactamente. ¿Qué es la grafología? E imagino que en estos 22 años también han ido surgiendo, como en todo, un montón de cambios, nuevos conceptos, nuevas formas, estilos. Vos nos dirás. Bueno, les explico a la gente, la grafología es la ciencia que estudia la personalidad y el temperamento de una persona a través de la letra. Entonces, ¿qué hacemos los grafólogos? Analizamos la letra de la persona que viene a una consulta y a partir de allí, más que nada, profundizamos en el análisis qué es lo que está buscando esa persona. Por ejemplo, una orientación vocacional, una orientación laboral, porque hay personas que muchas veces están buscando un trabajo y no encuentran y en realidad están buscando a veces mal, porque todas las personas venimos con dones, absolutamente todas, no hay una persona que no venga con dones a este mundo. Y además, dentro de esos dones también vienen capacidades, pero se le agrega que todos nosotros vamos viviendo en un hogar de la cual, desde niños, vamos imitando lo que en psicología social se llama hábitos adquiridos de, bueno, digo nuestros padres, pero bueno, hay personas que no se crían con sus padres, pero sí de las personas con que, digamos, convivieron. Entonces, bueno, muchas veces hay personas que están buscando trabajo equivocadamente. ¿Por qué? Porque, para poner un ejemplo, dice, bueno, voy a buscar en un medio de comunicación, voy a ver TV y que me tomen como, qué sé yo, empleada administrativa o como periodista. Pero a lo mejor esa persona tiene una cualidad muy singular y tiene un temperamento que lo hace muy introvertido. Claro. Entonces, en un espacio donde la comunicación, justamente, y la relación con el otro es todo el tiempo y es fluida, si tenés un temperamento introvertido y una característica de personalidad introvertida, y va a ser complicado, digamos, que a la hora de hacerte una entrevista puedas pasar esa entrevista. ¿Por qué? Porque todo el test te va a salir que sos una persona más bien muy solitaria, que al contrario, no te bancás mucho la gente que está al lado. Por ejemplo, bueno, orientación vocacional es fabuloso porque más que nada se profundiza en el análisis del temperamento. ¿Qué es el temperamento? Es nuestra esencia, es con lo que nacemos, vivimos y morimos. No cambia, es permanente durante todas nuestras vidas. Sí lo que puede hacer, que es lo que decimos los grafólogos, puede mejorar o puede empeorar a partir de la vida que tuvimos. Pero a partir de los temperamentos donde se ven los dones y es ahí donde nosotros analizamos, por ejemplo, para orientación vocacional. Y si no, alguna otra inquietud que tenga la persona que diga, bueno, qué sé yo, mirá, vengo porque hace un tiempo me siento triste, por ejemplo. Bueno, ¿te pasó algo? No, no me pasó nada, al menos que yo recuerde, pero hace tiempo que vengo desganada, que vengo triste, que no tengo ganas. Antes salía con amigos, ahora no. Te digo que es una consulta bastante frecuente. Entonces, bueno, más allá de que pueda haber una situación política, social, que todo conlleve a un determinado ánimo de la persona, también es cierto que, bueno, puede haber algo en la persona que no hizo consciente, qué sé yo, alguna experiencia, o incluso que nosotros ahí sí derivamos a un médico, pero sí que se puede detectar a través de la grafología, que me ha pasado que la persona no está bien, digamos, orgánicamente, que puede ser que le falte vitaminas o algún medicamento que la, digamos, que la tire para arriba. Entonces, bueno, ahí se le deriva un médico, porque, bueno, para que se le haga chequeo y que el médico le pueda dar, digamos, lo que necesita para que esa persona salga a flote. Y, bueno, son, te podría decir que son, imagínate en 22 años... Claro, la cantidad de casos que debes tener, conclusiones que has llegado. Las cosas que he escuchado, digamos, de la cantidad de inquietudes. Y hay otros que directamente vienen a veces por curiosidad también, ¿no? Y te quería preguntar, escuchándote, digo, a ver, una persona, yo en mi caso, ¿no? ¿Cómo llegas vos a esas conclusiones? ¿Voy, te consulto, es a través de la letra o de qué manera se va dando? Como, por ejemplo, este ejemplo que dabas de una persona que no se siente bien de hace mucho tiempo, por el simple hecho de decir, che, estoy buscando laburo y no me sale de lo que estoy buscando, ¿cómo se daría en el consultorio, de alguna manera, podemos decirlo? Sí, se hace una entrevista donde yo te tomo un escrito, te hago hacer un escrito delante mío, de la cual vos me podés contar en ese escrito lo que te sucede, o si preferís yo te hago un dictado, o a partir de lo que vos me cuentes, te dicto determinadas palabras, ¿no? De las que vos me comentaste, qué sé yo. Hija, marido, perro, gasto, ¿no? Son palabras que a mí me sonaron, que me parecieron que son importantes para vos, te las hagas escribir, a veces me apoyo con algunos test proyectivos, porque bueno, ustedes saben que hice la carrera de psicología social, y una de las especialidades que hice fue el test proyectivo, que me encantan los test proyectivos, que son dibujos, ¿sí? Dibujo de la familia, dibujo de, por ejemplo, de la persona humana, el hombre debajo de la lluvia, el más común es el dibujo del test del árbol, que ayuda y mucho. Entonces, bueno, a partir de todas esas herramientas, herramientas, este, y en algunos casos pido algunos, si tiene algunos escritos que haya hecho hace un año, por ejemplo, si vos me decís, mira, hace un año que vengo, por ejemplo, muy cabizbaja, de baja voluntad, bueno, fijate si me podés traer escritos, o firma, anotaciones, barabato, viste eso cuando uno se habla por teléfono, que se pone a hacer dibujito, y que van a veces quedando en una mesita de luz, bueno, todas esas cosas a nosotros nos sirven porque siempre decimos los grafólogos que nosotros lo que estudiamos son trazos, no letras. En el único momento que sí se analiza una letra, y es importante lo que dice, es cuando se hace grafología emocional, que es una especialidad de la grafología. Vos en la grafología tenés, como especialidad tenés grafología emocional, grafopatología, que es lo que yo hice y que me encanta, que es la detección de enfermedad psicosomática a través de la escritura, grafología infantil juvenil, grafoterapia, que es terapia a través de la escritura, grafopatología, grafología forense, que, bueno, yo he trabajado mucho tiempo en los aires en tribunales. Y muchas veces también lo que tiene que ver, bueno, los forenses específicamente, no sé hacia qué se orientará, pero muchas veces de quien ya está en prisión, digamos, privado de su libertad, estudian a través de la grafología ciertas cuestiones, comportamientos, la psiquis. Exacto, muy bien, sí. En realidad, dicen los grafólogos que nosotros los llamamos mal, no se les dice grafología forense porque no le tomamos la escritura de un muerto. Claro, es como que explícita. La verdad, pero se dice grafología forense, gracias por tu aclaración, porque es así, se dice grafología forense porque es una especialidad que se trabaja específicamente, digamos, dentro de tribunales o que, qué sé yo, que algún abogado tenga una duda de un cliente, mirá, no sé si me dice la verdad o acá pasa algo. Y, bueno, se trabaja, que acá en Menado Tuerto no ha pasado, pero sí en Menado Tuerto, perdón, en Buenos Aires se usa mucho la grafología forense y la grafología matemática científica dentro de la policía criminalística. Claro. Por ejemplo, todo lo que es notas de amenaza, etcétera, ¿no? Que, bueno, hoy hubo que ayornarse por el avance de la computadora, que es algo muy común que me preguntan. Claro. La escritura en el celular, en el WhatsApp o en la computadora también se analiza perfectamente. Hay luego nuevas maneras de analizar y se analiza mucho y muy bien. Bueno, no sé si tendrá algo que ver, pero, por ejemplo, y no sé si les pasa a la gente que a los contactos tan conocidos como hermana, bien lazos, bien directos, por ahí, que no mandan audios. Me mandan por escrito, yo ya sé, deduzco, porque la conozco. En qué estado se encuentra. Claro, si me lo mandó con una buena energía o con que tiene un día difícil. Pero, bueno, ustedes seguramente deben tener técnicas y demás que específicamente se comprueban lo que buscan. Sí, incluso hay cosas que hasta te diría, no hace falta ser grafólogo. Hay personas que te dicen, hola, punto. Me traes el papel y, viste, ya cuando lees el hola, punto, es como que ya hay una distancia que te pone la persona importante. O el que, por ejemplo, el otro día hablábamos justamente con mi colega que ha venido a hablar acá conmigo, con Laura Mendoza. Por ejemplo, hablábamos de las personas que tienen la costumbre de nunca saludarte. Total. A veces uno entiende que a veces puede estar apurado, uno está haciendo algo y vos me escribiste y te digo tal hora y después digo, ay, no la saludé. Ay, perdona, Renata, buen día, no te saludé. Pero hay personas que tienen esa costumbre. O personas que directamente nunca te saludan con el nombre. O sea, hay una despersonalización. Claro, no te pueden nombrar. Es una despersonalización. Entonces vos ya sabés más o menos con qué, digamos, qué tipo de personalidad y cómo te tiene a vos, digamos, en su vida, ¿no? Desde qué lugar eso se dio, ¿no? Desde qué lugar. Sí, si te nombra, es esto, te despersonaliza, te quita quizás ese poder, esa estructura que tendrías como ser humano nombrándote. ¿Y cómo llegó la grafología a tu vida? Es re larga la historia, pero te la cuento en dos renglones. En realidad, yo estaba en Buenos Aires, se me había dado una beca, que es lo que le comentaba hoy a May. Yo había terminado licenciatura en periodismo en Rosario y se me dio una beca para irme a Buenos Aires para estudiar la carrera de teología, que de hecho la estudié. Y yo quería irme a Buenos Aires, quería conocer Buenos Aires, me encanta Buenos Aires. Vos siempre benadense. Siempre benadense. Y bueno, y cuando estuve en Buenos Aires, creo que estaba en segundo o tercer año de la carrera de teología, había un compañero que escribía de una manera, se ponía, se enroscaba, esa es la palabra, se enroscaba de una manera para escribir y yo, a mí me llamaba tanto la atención. Entonces le comento a un compañero que se sentaba al lado mío, le digo, ¿viste cómo se pone? Le digo, ¿cómo escribe? Está un roscado. Entonces le pregunto, le digo, ¿te es cómodo escribir así? Y bueno, y aparte me llamó mucho la atención su letra. Y mi otro compañero me dice, si te interesa eso, ¿por qué no estudias grafología? Y yo decía, ay, what, le digo, ¿qué? Sí, dice, ¿qué es eso? Entonces ahí me explica todo lo que le conté yo y entonces, bueno, empecé a averiguar y bueno, terminé estudiando la carrera peritografóloga a la Universidad de Morón, que fue una de mis mejores experiencias en la vida, porque fue una carrera hermosa con unos docentes hermosos y un compañerismo extraordinario. ¿Y desde hace cuánto podemos decir que existe este estudio a través de la grafología? Bueno, hay distintas teorías. En realidad algunos creen que comienzan desde la primera, desde la era de piedra, cuando el hombre ponía su mano en la piedra como para dar señales, digamos, de que él había estado ahí y esos ya son los primeros trazos, porque es la primera comunicación, es la primera manera que tiene el hombre a través, entre comillas, ¿no? De una imagen, exacto, de un símbolo, como es la mano, de una manera de expresarse. Después, ya más contemporáneamente, le debemos la grafología en realidad, para mí, a Cipro Yamin, francés, las biclagues, que fueron extraordinarios psiquiatras, que se interesaron por la grafología. De hecho, Cipro Yamin es psiquiatra, era psiquiatra y se interesó por la grafología porque le encantaba a las personas que practicaban el mimo y cómo transmitían tantas emociones a través del mimo. Entonces, él empieza a comparar que entre las cuestiones gestuales de la persona, ustedes saben que en psicología hay un estudio muy profundo sobre, bueno, lo que queremos transmitir con nuestros gestos, nuestras miradas. Es más, hay profesionales, creo, si no mal recuerdo, he visto en algunos programas de televisión actuales, en donde directamente van a analizar el gesto, la gesticulación del hablante. Bueno, eso se usa mucho en Buenos Aires, la policía criminalística, a la hora de tomar declaraciones a un imputado, llevan psicólogos para que estudien si están diciendo la verdad, si no, etc. Y bueno, gracias a estas dos personas, digamos, Cipro Yamin y la biclagues, es que fundan tanto en Francia, que está muy avanzada la grafología allá, al punto de que en Francia, por ejemplo, para ser grafólogo, primero tenés que ser psicólogo, por ejemplo. En Alemania también, se estima que está entre 15 y 20 años más avanzado que nosotros, en Alemania, y bueno, ni hablar después en la escuela española. Claro. España, para ser allá grafólogo tenés que ser perito calígrafo primero. Wow. Psicólogo, o sea, tenés que tener mucha preparación para ser grafólogo. Y bueno, hay mucha investigación, aparte ellos tienen, los grafólogos en España son pagados por el gobierno para que tengan un año sabático, para que se dediquen pura y exclusivamente a la investigación de la escritura como fenómeno social. Mirá vos. Así que sí, están avanzados, pero años luz a nosotros. ¿Cuánto dura la carrera de un grafólogo? Un grafólogo es una carrera terciaria, es técnica, son tres años, pero hasta que, bueno, yo como tuve la enorme suerte de poder vivir varios años en Buenos Aires, varios años más, hice casi todas las especialidades, así que terminé en ocho años más o menos, hasta que hice grafopatología, grafología forense, cada una me llevaba ocho meses, nueve meses más. Claro. Y digo, cuando hace 22 años que estás ejerciendo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años haces que vas vuelta a Venado Tuerto? Y 16, 17 años más o menos. Bien. En ese inicio cuando volviste, ¿veías grafólogas como vos, grafólogos, o ahora, y también preguntarte, el análisis que haces ahora, al 2023, y por ahí lo ves como más popularizado de alguna manera? Porque no sé si esta carrera es muy popular o fue muy popular en nuestra ciudad. En Buenos Aires, hace mucho que la grafología se abrió y hay mucha gente que se dedica a la grafología y vive de la grafología. De hecho, yo vivía de la grafología cuando iba a Buenos Aires. Tenía mucho trabajo. Claro. Cuando me vine a vivir a Venado, costó. Costó mucho porque acá no se hablaba mucho de eso. Me llevó, creo, que fácilmente dos años más o menos hasta que... Y después, sí, la verdad que yo prácticamente no hago publicidad, pero bueno, el boca en boca. Y bueno, sí, hay grafólogos. De hecho, hay gente que se ha recibido conmigo, que ha hecho la carrera conmigo. Y de los que no han hecho la carrera conmigo, sí conozco a una grafóloga, que además perito calígrafo, que no la nombro porque no sé si va a querer, pero es una colega maravillosa. La verdad, es una persona excepcional. Y bueno, sí, hay algunos alumnos míos que son incluso también auxiliar en grafología. No llegan a ser grafólogos, pero sí auxiliar en grafología, que me ayudan con informes grafológicos, con algunas cuestiones que yo necesito. Y en este caso preguntarte también, ¿qué depositamos en esta acción del escribir? ¿Por qué es tan valioso para poder analizar, por así decirlo, de pie a cabeza, incluso lo orgánico, la psiquis, lo emocional? Mmm, todo. ¿Y cómo se construye esa forma de escritura? Que también, ¿cómo traducimos esos códigos, digamos, de lo emocional, lo orgánico, lo psíquico, lo neurológico a la escritura? Bueno, mirá, yo dije, bueno, voy a hacer como una, si ustedes me permiten, me dicen hasta qué momento puedo hacerlo. Darles, aunque sea, bueno, unos cinco minutitos de una clase de grafología, que me parece que es interesante, que tiene que ver con lo que preguntas vos, Renata. Los grafólogos, cuando viene una persona a nuestro espacio, le hacemos escribir en una hoja en blanco. Eso te iba a preguntar, digo, alguien que, por ejemplo, en lo cotidiano, no lo voy a interrumpir, escribe en determinadas cosas, o sea, desde las compras del súper a lo que tiene que hacer, a los turnos más ordenadamente o directamente algo en una agenda. Escribir en un renglón, escribir en un hoja en blanco, en un papel suelto, recortarlo con la mano, ponerlo en la heladera, etcétera, etcétera. ¿Eso también forma parte del análisis? Forma todo parte del análisis. O sea, ¿cómo escribo? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? Exacto. Eso forma parte del análisis. Pero además, cuando la persona viene a nuestro estudio, nunca le hacemos escribir en una hoja en renglón, con renglones. Ya te condiciona eso, si no. Exacto. ¿Por qué? Porque esta hoja en blanco, les doy esta mini clase que es lo básico. Yo me acuerdo cuando me hacían escribir en el pizarrón, en la escuela primaria, era todavía que todavía teníamos el pizarrón, y creo que siguen existiendo, tendría que corroborarlo. Este fin de estuvo en mi localidad, fui a la escuela secundaria a votar, la escuela donde terminé en el 2016, y ya teníamos, si mal no recuerdo, el que se borraba con el fibrón. El fibrón, claro. Pero me acuerdo cuando nos hacían escribir en el pizarrón con tiza, entonces te decían, si te ibas para arriba, como que, ah, estás contento, estás emocionado, te decían. Bueno, sí, no es tan... Está bien, está bien que lo digas, porque bueno, si fuera así sería mucho más fácil todo. En realidad, al contrario, te sorprenderías ver la cantidad de personas que tienen dirección ascendente, que se dice en grafología lo que vos estás diciendo, y sin embargo pueden padecer una depresión endógena, hace mucho tiempo, una depresión endógena es decir, hacia adentro. Claro. ¿No? Tremendo. Paradójicamente. Es más, a veces, mientras más la dirección sea ascendente, más te habla de que la persona, digamos, puede tener... Puede estar pasando eso. Claro, puede estar tapando algo, o por el contrario, tiene esos momentos de furor, pero así como tiene esos momentos de tipo, viste, cuando te ponen en los estados de Facebook, estoy feliz, estoy así, estoy así, estoy así. Claro, los extremos. Y al otro día, digamos, no se puede levantar de la cama, ¿no? Bueno, entonces, decía, nosotros le damos a la persona una hoja en blanco, que esta hoja en blanco, justamente, no en renglones, para que no nos condicionen, simboliza para el grafólogo el mundo. Bien. Entonces, cuando nosotros le damos a la persona una hoja en blanco para que escriba, simbólicamente, lo que estamos haciendo y diciéndole, bueno, este es el mundo, hacé y escribí y mostrá lo que puedas y lo que quieras. Que generalmente es más lo que se puede que lo que realmente se quiere. Entonces, para nosotros los grafólogos, la hoja en blanco simboliza el mundo. Todo en grafología es simbólico. Una vez que la persona escribe, siempre y cuando no tenga firma, la idea es que siga más de una hoja, no a la vuelta, ¿por qué? Porque nosotros analizamos la presión de la escritura. Entonces, si siguió escribiendo por detrás, es complicado analizarle la presión. Sí, no te quiero interrumpir, pero digo, para el análisis, también va a influir cómo agarro la virome, por ejemplo. Cómo agarro, cómo me... Ah, y me da de elegir para escribir. Porque en realidad ya te está diciendo un poco cómo se posiciona la persona. Si yo tomo esta hoja en blanco y la pongo bien, digamos, en dirección hacia mí, es como que yo estoy en una posición de frente hacia el mundo, ¿no? Con mis miedos, mis vulnerabilidades, pero digamos, como que le hago frente. Ya cuando hago esto, de ponerla de costado y ni hablar cuando la pongo totalmente así, y sí, es como que estoy un poco en desacuerdo o algo de mí está en desadaptación. Claro. Y puede significar, o sea, que ese mundo está bien y está perfecto o puede ser que está bien mi desacomodo ante ese mundo. Sí, me puedo sentir cómoda ante ese desacomodo. Hay de todo. Y después también está la posibilidad. Está perfecto lo que me decís, porque en grafología siempre decimos, no hay algo que está bien o está mal. Es, nosotros estudiamos cómo esa persona se posiciona ante el mundo, qué es lo que puede hacer, qué es lo que le gusta, qué es lo que le gustaría hacer, qué es lo que no puede, qué es lo que escribe y qué es lo que calla. Claro. ¿Por qué? Porque en grafología, más allá de que nosotros estudiamos la letra, hay un análisis muy profundo en grafología que estudiamos los espacios en blanco. Claro, los silencios. Lo no dicho. Exactamente, lo no dicho. Que a veces te dicen mucho más que lo escrito. Sería un poco así sin querer compararme, pero como en el psicoanálisis, ¿no? Cuando se va a terapia a un psicólogo y uno hace esos silencios y el buen psicólogo, digamos, tiene que interpretar. Si me hace una pregunta o de repente le estoy contando algo y hago un silencio porque no lo puedo decir, porque no la puedo nombrar a esa persona o no puedo contar ese hecho porque algo está pasando. Bueno, en la escritura es lo mismo, ¿no? Y te diría que hasta es más revelador. Y otra pregunta. Dale. ¿Está la posibilidad de elegir con qué hacer esa escritura o eso es indiferente? Digamos, la lapicera, un lápiz, el color de eso con lo que voy a escribir. No, se toma con una lapicera que es mía porque justamente como hacemos análisis de presión, tiene que ser con una lapicera que yo sé cómo escribe. Entonces tiene que ser con una lapicera, generalmente es la VIC. Ay, perdón, no sé si podía decir la marca. Le vamos a cobrar, seguramente, obviamente, Betina. De trazo, generalmente de trazo fino, ¿sí? Y azul. Bien. Siempre, digamos, se elige esa... Después, sí, para los test proyectivos se usa lápiz. Ajá. Sí. Sí, porque también se me iba a pensar, por ejemplo, yo me acuerdo en el primario al cual yo asistí, en mi María Teresa querido, estaba la opción en tercer grado que hacías como el traspaso encaminándote al cuarto grado que cambiabas de turno, incluso vas a la mañana, pero era en tercer grado, bueno, había momentos que la ceño te decía, ahora pueden escribir con lapicera, pero si no era el lápiz y yo, era una devoción por querer escribir con lapicera, que vayas a ver qué significado tendría en ese momento para aquella renatita, digamos, pero en ese sentido también la lapicera puede llegar a significar, se me viene ahora a la mente muy subjetivamente sin el profesionalismo que vos tenés, pero es decir, mayor seguridad, me va a costar más borrarlo, en cambio del lápiz, más fácil de borrar. Más fácil de borrar, sí, exacto. Depende de la situación, obviamente. Sí, y el color. También. Porque el lápiz, digamos, generalmente el lápiz negro, la lapicera ya puede ser azul, verde, roja, entonces, digamos, el color, bueno, obviamente el uso del color en nuestras vidas es importante. Bueno. Queremos continuar con tu clase, por favor, que está muy bien explicada. Entonces, una vez que la persona hace el escrito, lo que el grafó lo hace, nosotros usamos regla, pero yo lo hago así, digamos. Sí, sí, simbólico ahora para orientarnos. Así, sí, dividimos la hoja en tres. Posterior a que se realizó la escritura. Posteriormente que sí. ¿Y en la escritura escribo lo que ustedes nos dicen o simplemente uno puede escribir cualquier cosa? ¿Qué exactamente se escribe? Eso se da a elegir a la persona. A veces la persona elige escribir y me cuenta, en vez de hacerlo oralmente, lo hace de manera medio de la escritura. Claro, esa situación es la que la llevó a la grafología, por ejemplo. Exacto. Y si no me dice y no sé qué escribir, le hago un dictado. ¿Un dictado que es cualquier cosa o que también tiene contenido? No, no, cualquiera porque en la grafología puramente científica, bueno, es como que no leemos lo que dice. Claro. Sino que analizamos los trazos. Claro, la presión, lo que estabas comentando vos. Todo, sí. Aunque después lo voy a nombrar los trazos. Yo me río de si me hubieran dado la hoja lo que hubiera hecho. Por eso me reía de entrada. Yo ahora tengo miedo porque amo escribir con lápiz. Y bueno, no tiene que ver con todo. No, miedo. Tenés que sacarte el miedo para poder ir hacia tu interior. Miedo de decir, che, ¿hacia dónde voy que ni siquiera me he dado cuenta? Pero bueno, continúe. Bueno, una vez que nosotros dividimos la hoja, en esta zona tenemos lo que llamamos zona superior, zona media y zona inferior. La zona superior, toda esta zona es lo que los agrofólogos le decimos que está, digamos, los intereses superiores de la persona. Ah, lo primordial. Estudio, lo intelectual, lo místico, lo espiritual. Pero también tenemos ahí el super yo, los mandatos, mamá, papá, abuela y tío. Y toda la comitiva. Claro, y toda la comitiva familiar. Claro. Que es de donde vienen los mandatos. También los mandatos sociales. Claro. En la zona media tenemos lo que nosotros los grafólogos le decimos el yo. Acá tenemos el super yo, el yo. ¿Qué es ese yo? El principio de realidad. ¿Ejemplo? Es el ahora. Ah, bien. Analizamos bien lo que le está sucediendo a esa persona emocionalmente, por eso se llama zona media, emocionalmente. Por ejemplo, ¿me puedo agarrar una...? Voy a hacer un dibujito. Sirve, sirve. No sé si se va a ver ahí, y voy a pedir perdón por el dibujito. Esto está el en vivo, no se preocupe. Sí, en vivo. Para que la gente se dé cuenta más o menos. Sí. Sí. Pido disculpas el dibujito. Y esa escritura que uno empieza a hacer, digamos, el dictado, lo que sea, sí o sí, como vos bien hoy marcaste, va a ocupar toda la hoja. Sí. Ok. Esa es la idea, que ocupe todo, esa no ocupa todo. Bueno, no sé si se ve. Sí, pero tenemos... Bien. Acá hay una personita que yo dibujé. Sí, a lo largo de toda la hoja. Sí, a lo largo de toda la hoja. Entonces, fíjense que acá está la cabeza. Sí. Zona superior. Sí. Intereses intelectuales, mítico, vuelvo a decir, mandatos, etcétera. Bien. El super yo. El super yo, ¿qué es? El límite. ¿Sí? Es la... Acá está la conciencia. Ahí está bien. Ahí está bien. Voy al programa de Maggie y Renata o me quedo en casa tomando unos mates. No, me quedo en casa tomando unos mates después que pase el programa y le digo a la chica que me perdonen que no fui. Se me complicó. Que nada, nada, viste, como fui al médico, viste, típica esa excusa. Claro, como somos con nosotros mismos en la cuestión del deber. O, exacto, o digo, no, voy y después llego a casa, me tomo unos mates. Bueno, eso es cómo se maneja esta conciencia. Es el límite. Fíjense que acá en la parte del dibujito está todo lo que es corazón. Sí. Zona media, los intestinos. Entonces, ese yo, principio de realidad y cómo estoy yo con todas las emociones que me traspasan, digamos, en esa parte del cuerpo. Y después tenemos zona inferior, acá tenemos el preconsciente y acá tenemos el inconsciente. Que es la zona inferior, que serían órganos sexuales, piernas, pies. Y acá tenemos todo lo que es el instinto, el ello. Es lo que el grafólogo le decimos, acá está el bebé. Que nada, tengo ganas de hacer pis, el bebé, ¿qué hace? Ya se pide encima. Claro. Tengo ganas de llorar y gritar, el bebé. O sea, no piensa, bueno, ahora no voy a llorar porque mi mamá duerme. Claro, tal cual. No, no, que quiera llorar, de la mañana llora. Bueno, hay personas adultas que son así, ¿no? Y tal vez algunos tendrán aún más presente algunas de las otras dos partes, pero tal vez tienen un poquito de las otras. Lo ideal es que tengamos un poco de las tres. Que no nos rijamos solamente con este, que no nos rijamos solamente con este, y tampoco con este, sino que manejemos, ¿sí?, como equilibradamente esas tres zonas. Pero bueno, ya sabemos, somos seres humanos, no es fácil. Y aquel que se esmera demasiado por equilibrar las tres zonas, después, a veces lo que se hace en grafología, observamos que tienen mecanismos de defensa, que a veces tienen demasiados mecanismos de defensa. O sea, como que a veces todo tiene que, yo no sé si es... No es algo armonioso y dado, sino exigido como... Exacto, y que hay días y días. Hay días que yo puedo estar OM de esta manera, y hay días que, de nada, tengo todos los demonios, porque bueno... Y pero también, quizás vamos a agradecer ese OM, gracias a conocer también esos otros días que a veces te cachetean, por así decirlo, un poco más. Y que te levantás, a veces digo, con todos los demonios, que te levantás chinchudo, rayado, y que vos le decís al otro, no me hables, no me mire, no me respire, porque tengo todos los patos volados. Y después, después te pasa, ¿no? Bueno, pero a veces está bueno tener esa conciencia. Exacto. Entonces, bueno, analizamos las tres zonas, el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Los mandatos, el límite, las emociones, el principio de realidad. Acá, más que nada, en esta zona, analizamos bien cómo le afecta emocionalmente a la persona todo lo que está pasando ahora. Y el inconsciente, ¿qué quiere decir? De lo que no es consciente la persona. Eso, que en realidad, yo prácticamente analizaría las tres hojas del inconsciente. Porque lo que cuando uno, digamos, en el transcurso del día, uno hace más cosas por inconsciencia, por mecanicismo, que por conciencia. Son, digamos, tenemos episodios conscientes como muy esporádicos. De hecho, nosotros, cuando hice la especialidad de grafología infantil, que realmente es apasionante y muy linda, estudiamos que el niño puede tener una capacidad de concentración, en niños de, estoy hablando ya, más de nueve, diez, no sé, una capacidad de concentración de un minuto, un minuto y medio. Y un adulto podemos tener una capacidad de concentración de cinco, diez minutos. Nos vamos, nos vamos, hasta que volvemos, ¿no? Y podemos volver a tener, vamos y venimos todo el tiempo. Pero ese es el máximo de concentración que podemos tener. Entonces, con el consciente y el inconsciente pasa lo mismo. No podemos ser conscientes todo el tiempo. De hecho, yo estoy hablando ahora con ustedes y estoy pensando que a las seis pico tengo que volver a mi casa, tengo que atender a esa persona, tengo que volver a comer comida a los gatos. Pero después mi conciencia vuelve y digo, no, estoy en televisión, estoy en la entrevista con la chica. Bueno, es esto, ¿no? Y a todo el mundo nos pasa lo mismo. Bueno, no sé si a todo el mundo, bueno, pero a la mayoría de las personas. Una vez que se analiza esa zona del espacio, ¿por qué analizamos eso? Porque contamos la cantidad de renglones que hacen las personas en cada zona. ¿Y qué nos habla esa cantidad de renglones? La máscara. Pero no esa máscara como nosotros tenemos, ese concepto de máscara de hipocresía. Claro. No, nosotros en grafología tomamos el concepto de máscara, que es un término de Carl Jung, que fue discípulo de Freud, que nosotros lo tomamos porque realmente nos gusta, que habla de aquella máscara de cómo yo quiero mostrarme ante el mundo. ¿Qué es lo que yo quiero que May y Renata vean de mí? Total. Y de acuerdo a lo que predomina la cantidad de renglones que hay en cada zona, me va a determinar a mí qué quiere mostrar esa persona ante los demás. Por ejemplo, vos estás analizando mi letra, resulta que vos contás la cantidad de renglones y encontrás que acá hay 20 renglones, acá hay 10 y acá hay 5. Entonces vos decís, bueno, Betina, la máscara de Betina es que quiere mostrar a los demás que es una persona intelectual, que estudia, etcétera, etcétera. ¿No? Vos hiciste ese análisis de mí. ¿Cómo vas a confirmar si realmente la máscara coincide con lo que yo realmente soy? A través de la letra. Vas a analizar los espacios, pero la letra se divide en tres. La letra se divide en zona superior, que no lo voy a sacar porque es medio complicado, en zona superior, zona media y zona inferior. Y resulta que vos cuando analizaste mi letra, observaste que en realidad predomina más en zona inferior. Entonces, delante de los demás, yo muestro que es intelectual, que estudio, que a mí me gusta que diga, qué bueno, Betina, cómo estudio, qué inteligente que es. Pero resulta que mi verdadero ser, lo que a mí realmente me interesa, son los intereses, digamos, los instintos. ¿Qué son los instintos? La comida, la bebida, el dormir, la vida cibarita, la que tiene el bebé, la vida cómoda. Entonces, para nosotros ese es un punto de arranque muy importante. ¿Por qué? Porque vos cuando me hagas la devolución, obviamente vas a seguir analizando un montón de otras cosas, te vas a dar cuenta que esa máscara yo lo hago, ¿por qué? Porque quiero tener otra aprobación. Claro. La aprobación del otro, lo que buscamos, creo. La aprobación del otro, exactamente. Entonces, esa aprobación del otro, todos la buscamos. El tema es que vos vas a estudiar y analizar en qué punto a mí me afecta, porque si a mí todo eso, a mí no me está haciendo feliz, ¿sí? En realidad, ¿cuál es el punto que yo demuestro que en realidad me gusta la buena vida, me gusta comer bien, me gusta dormir, me gusta la vida cómoda, el famoso confort? ¿Y por qué? Porque vos me vas a querer menos y bueno, veré qué hago con eso. Pero no es negativo quizás eso tampoco. O sea, como vos decías, la fusión. A ver, el hecho del descansar, del comer bien, depende de lo que le llamemos comer bien también, tiene una cuestión a ver, funcional también para el cuerpo, digamos. Claro, pero el tema es que si mi máscara, lo que yo quiero mostrar delante tuyo, a partir de que vos vas a analizar otros, otros aspectos de mi letra, vos veas que en realidad la inquietud que yo te vine, con la que vine, hice la entrevista con vos, vos estás encontrando que mi infelicidad está acá. Claro. Es muy común esto que pase, por ejemplo, que te quieren mostrar una máscara y en realidad va por otro lado la cosa. Es raro que un escrito te dé... De todo como tiene que ser. Son, pero muy contados. Claro. En general no coincide, pero es lo natural. ¿Y de dónde surge eso? ¿Desde nuestro super yo? ¿Desde dónde la aborta esta cuestión? El que vos decís. Dije que no terminamos siendo eso que sería nuestra, entre comillas, esencia, si bien entendemos que está fusionando. Sí, porque, y mucho, porque... Sí, bueno, las exigencias, el entorno. Sí, el entorno, como fuertes criados. Si vos tuviste, yo siempre digo, si uno tuvo padres que alimentaron ese amor propio, que las opiniones ajenas no te tienen que importar, que eso no quiere decir que no te importe el otro. Son dos cosas distintas. La empatía es otra cosa. No estamos hablando de sociopatía o de psicopatía. Estamos hablando de una estructura de persona neurótica, entre comillas, nada, del común, digamos, de la sociedad, que, bueno, estamos siempre en eso de que queremos ser aprobados por el otro. Yo dije por decir un ejemplo. Y cómo, digamos, después sigue la grafología. Nosotros tenemos géneros, que son ahí lo que vos decías, los renglones. Tenemos el género de la dirección, el género de la presión, el género de la inclinación, el género de la dimensión, la velocidad. La letra con la que escribe. La velocidad, que es tan importante. Es tan importante, viste, que hay gente que vos le decís, dale, dale. Y el otro... Ahí va. Como que tiene eso, aparte corporalmente, eso se estudia mucho en el temperamento. O sea, una persona con delivery, por ejemplo. Sí. No podés, digamos, tomar una persona que te demuestra que tenga un temperamento linfático y una personalidad con velocidad lenta. Claro. Porque la pizza no llega más. La personalidad, claro. O, por el contrario, una persona con escritura precipitada, donde la pizza, porque te das cuenta cuando abrís, que te llega con todo el queso chorreado, como con toda, digamos, la salsa por todo lado desarmada, porque vino... Bueno, entonces, todas esas cosas uno va a tener en cuenta, ¿no? Pero son cosas cotidianas. Sí, sí. El género de la velocidad y, bueno... La elección de la letra con la que escribe, me refiero a si puede llegar a mezclar, hacer garabatos de una y otra, pero imprenta, imprenta mayúscula, minúscula, manuscrita... En general, yo pido que sea cursiva. Ahora, se me dice, nunca desde que voy a la escolar, no hago cursiva. La cursiva sería la manuscrita, la que... Sí, la cursiva es la que es ligada, la común, digamos. Ahora, si hace solamente imprenta y nunca hizo cursiva, bueno, hace imprenta y se hace un análisis distinto. O sea, que el trazo más rico para analizar en un grafólogo tiene que ver con la letra cursiva. No, la imprenta es muy interesante. Ah. Porque la imprenta esconde mucho. La imprenta mayúscula, sobre todo. No tanto la imprenta minúscula. Es como más recta, vamos a encontrar más líneas, digamos. Bueno, el redonder la pancita de una P, por así decirlo, también es una línea. Pero a mí, por ejemplo, me resulta muchas veces, más allá de la letra que yo tengo que vaya a saber qué hay detrás, muchos me dicen, ay, me cuesta leerlo. Y el otro día me puse a charlar con personas que frecuentemente algo escrito le tengo que dar. Y me dicen, no, pasa que yo hace años que me enseñaron a escribir en manuscrita, como te decían en la escuela, y escribo en imprenta mayúscula. Claro. Yo personalmente encuentro, no quita que no escriba a veces en otras letras para no aburrirme y no escribí siempre lo mismo, pero en la manuscrita encuentro esto, la conexión de la rapidez, digamos, al escribir. Yo coincido. Estoy abriendo mi alma al público en la letra. Y además de ser como vos, reina, que para mí yo soy tan veloz escribiendo en letra cursiva, sino que tengo distintas cursivas, ¿viste? Entonces tengo distintas cursivas, como decir, bueno, para no aburrirme, como dice la reina. Así que también te abrimos ahí. Pero la distinta cursiva en realidad tiene que ver con el estado de ánimo. Ninguno de nosotros escribe exactamente igual todos los días. Es más, te diría que durante el transcurso del día tampoco se escribe igual. Yo escribo una manera a la mañana y otra manera a la noche. Bueno, lo bueno, lo bueno es que se pueda volver a escribir y que se deje un poco la computadora. ¿Por qué? Porque la escritura, el ejercicio de la escritura, no solamente te lleva a no perder el hábito del ejercicio de los dedos y de la fuerza de las manos, la habilidad, sino de esto. Total. Es fundamental, sí. Es fundamental. Por ejemplo, hablando de cursivas y hablando de, bueno, otro género, por ejemplo, es el coligamento, que se estudian los enlaces entre letra y letra, que es un estudio muy, muy minucioso, muy detallista. Es muy importante porque tiene que ver los enlaces, no solamente tiene que ver con la manera que nosotros nos relacionamos con los demás, sino que tiene que ver con cómo se van hilando nuestros pensamientos. Y vos ves a través de la escritura cómo se va perdiendo esa capacidad de las personas de hilar los pensamientos. La verdad que, te diría, sin ser exagerado, es hasta drástico cómo las generaciones, y no vamos a hablar de los más jóvenes, generaciones, digamos, de personas adultas también, que han dejado totalmente esta costumbre de escribir. Claro, exacto, gracias. La práctica de escribir de vez en cuando, con la mano, van perdiendo esta capacidad de poder hilar el pensamiento. Por eso hay tantos problemas hoy en día en la escuela de disgrafía, dislexia, dislalia, trastorno de déficit de atención, etcétera, porque también existe esto. Digamos, estamos en una era de la pantalla que ha suplantado totalmente la capacidad de... Sí, el funcionamiento neuronal. El neuronal, exacto. Bueno, a mí me pasa que el desarrollo, a ver, la calculadora todo el tiempo, el número de teléfono, ya quizás ni nos aprendemos si alguien cercano, mamá, papá, familiar, quien sea, tiene un número de teléfono nuevo. Hazle la pregunta y el programa se va a terminar, así que hay que avanzar a otra cosa que ha preparado... No, entonces continúe, porque tenía que ver con más de lo mismo, creo que ha quedado todo muy claro. Como quieran, pero así es, tenemos todavía unos 20, 25 minutos. No era una pregunta específica, sino esta cuestión, que tengo sobrinos que van al secundario y todo el tiempo están con pantallas, como bien recién mencionabas vos, y de repente cuando tienen que hacer un escrito, un análisis que lo tienen que escribir, porque es un trabajo que así le pidan a la escuela, les cuesta un montón y enseguida, che, me ayudás, me das una mano, cómo arranco, cómo conecto esto con lo otro y es tal cual lo que estás buscando. Bueno, la digrafía, por ejemplo, es un trastorno de lectoescritura, que quiere decir que se le dificulta escribir porque no aprendieron a leer. Claro. Ese es el tema. Entonces, eh... Sí, está todo interconectado, de un modo u otro. Exacto. Sí, yo, no sé si ustedes... Vamos a primero, si tiene por favor en pantalla nuestra compañera Eli, el cuadrito donde te presenta a vos como profesional y todos los ítems, por favor, que ofreces profesionalmente, porque como siempre decimos, aprovechamos la charla, se hace a veces extensivo, a veces nos falta tiempo, pero nos quedan muchas preguntas y desde ya siempre se puede hacer, en este caso, una consulta directamente para de esta forma poder profundizar y generar esta mayor particularidad, así que vamos a aprovechar a repasar que desde el Instituto Privado de Psicografología, con su directora, quien tenemos hoy aquí, la licenciada Betina Pazón, podés aprovechar y realizar cursos y talleres, grafoterapia, grafología forense, orientación vocacional, informes psicografológicos en niños y adultos y la selección de personal y asesoramiento a empresas. Ahí estamos. Yo ya tengo unas ganas de comunicarme con vos para que... Para ir a un... Sí, a un turno. A un turno, tal cual, para ustedes de algo, claro, una consulta, exactamente. Ningún problema. Sí, y después, bueno, hay todo un análisis aparte de las firmas, que no hablamos porque da mucho para... Claro, pero al menos nos trajiste algo que vamos a ir poniendo en pantalla. Sí, pero algo para terminar esta clase así, mini, mini, mini clase. Express, por televisión. Eso, clase que me gustó, sí, sí, me encantó. Bueno, que cuando nosotros, bueno, cuando la persona escribe, nosotros le llamamos masa gráfica, ¿sí? Que es lo que nosotros mostramos ante los demás. Otra manera también de corroborar si esa persona que nosotros estudiamos y analizamos en la masa gráfica coincide con lo que muestra la firma. Que la firma es algo totalmente distinto a la masa gráfica, ¿por qué? En la masa gráfica es, vamos a suponer que acá estaría mi letra, sería Betina con May y con Renata. La firma es, diría el grafólogo Augusto Bess. Ah, Betina con Betina. Betina es con Betina, en una habitación sola, tranquila, cuando nadie la ve, que está completamente alejada de las opiniones ajenas, etc. ¿Cómo es Betina realmente en la intimidad? Bueno, en la firma, obviamente es un estudio totalmente aparte y es, por supuesto, apasionante y maravilloso. Y ahora, habías también preparado, por supuesto, nos queda mucho por preguntar y seguro muchos subtemas que desarrollar, así que también, como siempre, las puertas abiertas para poder seguir profundizando en alguna otra ocasión sobre estos temas. Y te tomaste el trabajo de preparar y analizar diferentes expresiones, siempre escrito, por supuesto, pero me refiero o a la firma o tal vez a algunos avisos que hemos tenido por ahí por parte de algunas figuras políticas, algunos que fueron y son funcionarios, algunos que están siendo precandidatos o candidatos, otros que no lo son, pero que siguen ahí siendo parte de la política. Así que, en el orden que desees, nuestra compañera de control, Eli, las tiene también con los nombres, así que puede ir colocándolo en pantalla, por favor. No traje de candidatos de Venado porque no conseguí, pero bueno. Ah, bueno, nosotras se lo conseguimos, así que súper interesante, Betina, para el próximo encuentro. Bueno, vamos a ver, así, muy, lo que nosotros decimos grafología someramente, porque es muy por arriba, como es muy profundo, traje, bueno, en realidad es lo que conseguí. Sí. Esta es la letra de Milley. Sí, que vamos a tener en pantalla seguramente directamente la imagen, porque vos nos lo pasaste, ahí lo tenemos. Ahí está, me encanta. Esa es la letra de Milley. Esta es la letra de Milley. Estos círculos que ustedes van a ver rojo, en realidad ya lo había hecho, que lo encontré de casualidad, lo pueden buscar en el Google. Había una grafóloga, que bueno, la verdad que coincidí con el 20% nada más lo que decía ella ahí. Sí, demasiado amarillismo para mi gusto, pero lo había marcado. Quiero decir que eso lo marcó ella, sí, lo rojo, no es que lo hizo Milley. Bueno, esta es la letra de Milley, me pareció una letra, obviamente, como todas, muy interesante para analizar, y les daría, yo les voy a decir de cada candidato que traje hasta el tiempo que tengamos, por supuesto, que vayan diciéndome. Y nosotras nos pasaríamos de verdad porque estamos muy atentas, pero muy interesante todo este tema. Tres características, digamos, tres o cuatro características para que las personas puedan ir analizando O prestando atención ahora, de más adelante, en las letras que vean o en las mismas. Según lo que pretenden que ese político haga, bueno, que esto le pueda ser una herramienta de ayuda. De igual forma, cuidado con las generalizaciones. Claro. Para los que no somos grafólogos. Claro, sí, por supuesto. Para eso está Betina, por ejemplo, acá en Venado. A ver, Betina, yo te llevo la letra de todo y vos decime a quién voto. Bueno, fíjense, fíjense que aquí tenemos una letra que justamente hablábamos de mayúsculas. Sí, imprenta mayúsculas sería esta. Y imprenta mayúsculas, muy bien, May, excelente, porque la imprenta me faltó decirla. Claro. Imprenta mayúsculas. Y hay algo muy interesante, por eso la traje, que me gustó, porque es una imprenta mayúscula que a su vez se liga. Fíjense, entre la S y la I, donde ahí la grafóloga yo la había marcado. O en la L y la I, posterior. Entre la L y la I, la B y la I, las últimas, D, A, D. Me pareció muy interesante porque no es, la verdad, no digo que sea un fenómeno, digamos, muy aislado, pero no es común encontrar imprenta mayúsculas ligadas. ¿Esto qué quiere decir? Primero, vamos a tener en cuenta que mi ley es economista, es técnico. Entonces, eso siempre el grafólogo, si, por ejemplo, analizamos la escritura de una persona que viene, por ejemplo, del colegio industrial nuestro, de aquí de Venado, es muy común que tenga la letra imprenta mayúscula porque viene de una secundaria técnica, no de una secundaria humanística, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto se acopla, de alguna manera, a la profesión que tiene él, que es economista, que es muy técnico, no solamente por su profesión, sino por la manera ya de expresarse. Pero, lo curioso es que la liga, y lo va haciendo en grupos, no es que la liga todo, lo va haciendo en grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que, si bien es una escritura técnica y siempre se relaciona un poco lo técnico con lo frío, o mejor dicho, lo distante, es una persona que, a pesar de su tecnicidad, busca esa relación con el otro. O sea, la cercanía, lo opuesto. Esa cercanía, esa emocionalidad con el otro. Pero no solamente esto, sino que además lo hace a veces. Es decir, que es una persona que sabe bien cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Es decir, guarda, por decirlo de alguna forma, su introversión y su extroversión. Es decir, me acerco a Renata y hablo con Renata y le pregunto cómo anda y si digo que necesito algo y quiero que ella me ayude, lo hago, pero cuando no quiero, y capaz que vos me llames, no, Renata, mirá, la verdad que yo prefiero quedarme en mi casa, quiero quedarme solo, con mi mundo, mis libros, ta, 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 ta. Sí, como que tiene un manejo de la relación con el otro. Yo no diría pensado. No es muy a su favor y a su conveniencia. O está dado, tal vez, de esa forma. Claro, pero sí un poquito a su conveniencia, ¿sí? Y es estratégico, esa es la palabra que prefiero decir. Es una palabra, es una persona estratégica. Sabe cuándo buscar al otro. Claro. Y cuándo no. Exactamente, es una persona estratégica. Pero bueno, me parece sí importante y algo que a mí me sorprendió, la verdad, porque cuando yo lo escuchaba a él, me imaginaba grafológicamente, digamos, sí, la letra en imprenta, mayúscula, grande, es una letra mayúscula, imprenta, grande, no tengo el original, pero me arriesgaría a decir que debe medir, porque nosotros medimos la dimensión, que debe medir tranquilamente entre 5 y 6 milímetros la letra. Que para una imprenta mayúscula común, por ejemplo, es bastante grande. Es bastante alta, entonces esto nos habla de un ego, digamos, en sí importante, de un ego importante, de una autoestima alta, que también eso está en el lugar que está él, está bueno, porque imagínense que... Sí, obviamente que detrás de eso... Un político con autoestima baja... Y contextualizando esto hay un montón de cosas. Claro, un político con autoestima baja yo te diría que ni se presente, porque lo destruyen. Un político tiene que tener buena autoestima, tiene que tener seguridad de sí mismo. Entonces, bueno, digamos como que tiene esta impronta que me pareció interesante. Bien. Bueno, vamos ahora... Digo, pará, yo estoy acá en una edad y sorprendida, porque como los trazos que van formando la letra hacen que uno tenga tantos datos. Y eso que aquí tenemos un renglón nada más. Sí, claro, por eso. Pero, bueno, estaría mucho más para hablar, pero bueno, si quieren pasamos al otro candidato. Al menos brevemente algo de cada uno, ya que te tomaste el trabajo, por eso. Sí, claro, está bien. La firma de Masa, Sergio Masa, también candidato a presidente. A ver, exacto. Ahí esperamos que la tengas. Ahí está. Muchas gracias a la producción. Sí, yo ahí lo tomo como algo casi artístico, porque... Que se está escondiendo atrás de algo, cosa que ni le conozcamos los respores. Es inentendible y ya en su firma no los está diciendo, sin ser grafóloga. Bueno, aquí tenemos... Es muy interesante también, porque hablando de autoestima, sí, por supuesto, tendríamos que tener la masa gráfica, tendríamos que tener la letra, como en el caso de mi ley, que es un buenísimo, pero fíjense que en mi ley no encontré la firma, sí en Masa encontramos firma. De todas maneras, cuando él aceptó, Sergio Masa, ser candidato a presidente, me llamó la... Él pusieron... En televisión puso la letra de él y lamenté mucho no tener el celular para sacar foto en ese momento, porque me llamó la atención, y más sobre todo cuando vi la firma, que la escritura de él, es decir, la masa gráfica, es dextrógira. ¿Cómo? De sinistrógira, perdón. Quiere decir inclinada hacia la izquierda. Ah, bien. Y la firma es inclinada a la derecha. Ah. Me pareció un dato interesante. Y lo que no recuerdo es si firmó con la mano derecha o con la mano izquierda. Que, bueno, si escribe con la mano, digamos, si es zurdo, es común que la escritura la haga inclinada hacia la izquierda. Pero, bueno, vamos a suponer que este señor es diestro y nos vamos a ir a la firma puntualmente. ¿Vieron esos puntos? Sí. Que ya se lo vi en otra firma de él. Yo pensé que era un... Un manchón. Un manchón de la fibra. Y no, ha hecho... A veces hace este y a veces hace este. Tiene lunares la firma. Los puntos, claro, son como pequeños lunarcitos. Esos puntos son inseguridad. Ajá. Sí. Cuando nosotros... O es inseguridad, depende a veces en qué lugar se hace. En este caso es inseguridad. Si el punto lo hubiese hecho... En el final, sí. Al final del trazo que ustedes ven que está, digamos, totalmente recto, sería, bueno, esto es lo que digo yo, punto. Y no hay discusión posible. Él lo hace en otros lugares de la firma, que tiene que ver con la duda. Ah. Pero, pero, digamos, su firma tiene una dimensión importante, tiene un trazo recto de rúbrica, porque este es la... El trazo recto que ustedes ven es la rúbrica, y esto también lo que hace él acá, hacia abajo, es la rúbrica. Entonces, la rúbrica que es en grafología es donde nosotros nos apoyamos. Y él tiene una rúbrica muy importante, quiere decir que más allá de sus dudas, esta es la firma, que es una firma con trazos angulosos, ¿esto qué quiere decir? Que tiene espíritu de crítica, espíritu de combatividad, que va hacia adelante. Duda, pero después hace esa rúbrica donde apoya su firma. Y esto nos dice que es una persona que si bien puede dudar, incluso a veces puede tomarse más de un tiempo de que debería tomarse, cuando llega un momento toma las decisiones y lo hace. Es como, ¿vieron cuando nosotros decimos tomó el toro por las astas? Sí. Algo así. Si bien duda cuando tiene que tomar el toro por las astas, lo hace. No duda. Guarda, Betina, que esto también puede influir en las decisiones, en las elecciones del próximo mes de agosto en las PASO. Esa es la idea, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno. Vamos a ir ahora a la firma de Patricia Bullrich, si ustedes están de acuerdo. Vamos de la RETA. ¿De la RETA? ¿De la producción? Sí, sí, tiene todo. Ahí está la de la RETA. Muy bien, muchas gracias. Eso también está bueno porque creo que es a mano, puede ser su puño y letra literal. Él la hizo, sí, sí, en plena época pandemia, la hizo él, la escribió, hay un video. Y lo pone, en plena época pandemia, donde ponían en los edificios que si necesitaban algo, las personas sobre todo mayor y que estaban solas, que supieran que contaban con el gobierno, ¿no?, de ahí de Cava, de Buenos Aires. Bueno, fíjense que la letra de la RETA, me voy a poner más lente, total ustedes tienen la letra ahí. Sí. Es una letra también imprenta. Fíjense que ya nos encontramos con varias imprentas. Sí. Es imprenta mayúscula. También. Y algo que me llamó un poquito, cuando yo digo que me llamó la atención, en realidad no es que me llame la atención. Los grafólogos tenemos este cliché que decimos que nos llama la atención. Pero en realidad es lo que nos gusta para analizar. Eso es lo que vamos a decir, ¿no? Son las distancias que hay cuando él termina una palabra, la coma y continúa. Fíjense, cuando dice, por todo lo que haces, hay una distancia importante ahí entre la palabra y la coma. Y entre esa coma y cuando sigue expresándose si necesita ayuda, bla, bla, algo más, otra vez se toma una distancia, coma, y entre la coma y la palabra que sigue hay una distancia importante. Eso en grafología se llama lapso de cohesión. ¿Qué es el lapso de cohesión? Es, por ejemplo, hay dos interpretaciones. Sí. Por ejemplo, ustedes me están preguntando algo y yo digo, sí, ¿por qué? Y me quedo pensando. Y digo, ¿qué era lo que iba a decir? Me olvido. No puede seguir el lío. Son como laguna mental. Claro. Y después me acuerdo. Ah, sí, ahora me acuerdo lo que estaba hablando con vos, ¿sí? Esa es una interpretación. La otra interpretación es cuando la persona tiene un cierto temor a seguir una acción determinada. ¿Qué quiero decir con esto? Sumado a su imprenta mayúscula, a su firma, que da para mucho hablar, la firma de horas y la hora y tal. Todas son letras muy interesantes y muy lindas para analizar. Que es una persona que si bien se toma su tiempo, va a seguir haciendo, pero es muy metódico. Piensa muy bien lo que va a hacer, lo que va a decir. Le puede tomar algo, hasta te diría, años, pero cuando llega el momento es como que no va a tener ninguna duda, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que es una persona de acción, pero no es atropellado. Que lo que hace, lo va a hacer todo con metodología, porque es una escritura muy estructurada de la manera que ha hecho los márgenes. Bueno, esto es largo para hablar, ¿no? Pero la manera que ha hecho los márgenes, los espacios entre palabra y palabra, letra y letra, entre renglón y renglón, entre la masa gráfica y la firma. Es una persona que, por lo único que puede llegar a tomar una decisión sin pensar, es cuando es algo que realmente tiene que ser una situación muy drástica. Es una persona que diga, bueno, decido hacer esto y lo hago, pero se toma su tiempo, es muy metódico, no le gustan los errores. Estas distancias que ustedes ven entre la coma y lo que sigue, la palabra que sigue, es porque es una persona que no le gusta cometer errores. Muy exigente consigo mismo. Entonces, bueno, va a pensar todo mucho y va a ser muy metódico, pero bueno, también es una letra imprenta, mayuca. Que siempre y cuando estamos hablando de personas que no han ido a escuelas técnicas, etcétera, etcétera, siempre la imprenta mayúscula guarda distancia con el otro. Claro. Vos acá, yo acá. Bueno. Vamos a ir ahora sí a la firma de Patricia Bullrich. A ver, acá. Yo puedo dilucidar o adivinar que es la B larga, por lo que estoy viendo acá, el comienzo. Lo único que puedo como asociar que puede ser la firma de Bullrich. Sí, pareciera una U, la doble L. Habría que ver, sí, habría que ver. En realidad, vuelvo a repetir, nosotros analizamos trazos, eso es lo único. Claro. No sabemos, no nos importa si se Bullrich, nadie se Bullrich, ¿sí? El trazo es el trazo. Exacto. Un dato importante es que Patricia Bullrich es zurda. Claro. ¿Sí? Al escribir. Al escribir, sí, sí. Bueno, hay un video que cuando ella hace la firma dice paradójicamente soy zurda. Soy zurda. Mejor no entrego en el análisis político. Bueno, pero está bastante derechita, me parece, no tiene tanta inclinación. Claro, bueno. Es una firma que se caracteriza por los ángulos. En el ángulo hacia la derecha, los ángulos en la zona superior, esto que un poco Mike decía que parecen L, no sabemos. Bueno, en los ángulos en la zona superior, los ángulos en la zona inferior. También. Sí, bueno, hablan de lo que ya sabemos, digamos, de la impronta, el carácter, tiene una energía extraordinaria. Literalmente, tiene una energía extraordinaria. Pero, como toda letra tiene su sombra, hay algo que también me ha llamado la atención. Que a pesar de esa determinación, porque cuando hay muchos ángulos tiene que ver con esto de la determinación y la energía que ella tiene en la escritura, hay algo que más allá de todo eso me llama la atención. Fíjense que ella vuelve y hace este trazo prácticamente tachando la firma. Claro, sí. Bueno, esto tiene que ver un poco con la negación de sí mismo, porque estamos hablando de la firma. Si bien hay energía, hay decisión, bueno, un espíritu crítico impresionante, sí, digamos, goza de todo lo que, digamos, de todo un empoderamiento como mujer, como política muy loable, la verdad. Pero, por otro lado, tacha prácticamente toda su firma. Hay algo que la tiene muy conforme consigo misma y por eso tacha la firma. Todo lo que es, digamos, ese trazo que tacha sobre sí mismo es como anularme. Hay algo de mí que no me gusta y no me gusta y lo niego, no lo quiero eso. Es inconsciente, por supuesto. Sé que tenemos poco tiempo, pero te quería preguntar, esta característica que acabas de describir, cómo es la firma de Bullrich, en donde tapa con el trazo al final lo que escribió. ¿Se puede generalizar de alguna manera? ¿Se puede decir cualquier otra persona que esté del otro lado que hace lo mismo y tiene esta característica? También es así. Sí, si lo hace siempre, si alguien nos está escuchando y nota que lo hace siempre, sí, tiene que ver con esta negación de sí mismo. Que en la masa gráfica se analiza por qué. Claro. Incluso te diría, pero es muy largo de contar, pero sí hacer brevemente, que ella cuando traza, digamos, tacha prácticamente su firma y llega, fíjense que llega hasta acá, que parece, entre comillas, una U, ahí es donde se estudia, donde posiblemente puede haber tenido un trauma que la haya llevado a esta negación de sí misma. Se estudia y se sabe la edad aproximada. Puede ser de los 5, nosotros tenemos un margen de 5 años, de 5 a 8, de 8 a 12 años, bueno, ahí se puede estudiar, si tendríamos realmente el escrito original acá, ¿no?, de computadora, se puede analizar perfectamente a partir de qué edad ella tiene esa negación de sí misma. Betina, y otra cuestión, porque viste que por ahí quizás ya cuando te hacen firmar el DNI de tan chiquito o algún trámite correspondiente o hasta la prueba, cuando te hacen firmar la prueba, algunos pondrán su nombre y ya, otros ha surgido la creación de una firma. ¿Qué sucede si esa firma se mantiene desde pequeño a lo largo de muchos años, en determinado momento de la vida, sea la etapa que sea, se cambia o se mantiene por siempre? ¿Eso también va a tener un significado? Sí, por supuesto. De hecho, si la cambia es, no sé si lo ideal, pero es lo natural. Lo esperable. Claro, porque las firmas nuestras, nuestras primeras firmas, si ustedes prestan atención, se parecen, en realidad la firma de nuestra mamá, de nuestro papá, de alguna maestra, de alguien que nosotros admirábamos. Siempre es, la firma es el primer espejo que, la primer firma nuestra es el espejo que nosotros teníamos como ese referente, puede ser mamá, papá, una maestra, un hermano mayor, etc. Después, con el tiempo, lo esperable es que se vaya transformando esa firma, porque ahí voy decidiendo mi propia personalidad, no la personalidad de mi mamá, de mi papá, de la maestra o de mi hermana o de mi hermano mayor. Seguramente vos y también yo y Betina, nosotras nos quedamos con ganas de preguntar y de seguir conociendo y vos de seguir contándonos, pedimos disculpas, pero el agradecimiento enorme por todo el tiempo, por la predisposición inicial como siempre y por el tiempo que la verdad a mí se me ha pasado muy rápido. Es muy interesante este mundo, esa es la verdad, por eso te vamos a comprometer al aire que cuando se pueda, puedan volver, porque como bien dice Renata, a mí me quedaron un montón de preguntas y seguramente mucha gente del otro lado también le habrá quedado eso. Acá quedó la de Macri, así que se las veo. Bueno, está bueno. Y nos tendríamos que comprometer a hacer algunos otros funcionarios actuales o candidatos. Si se prestan y tenemos el consentimiento de eso, sería fabuloso. Vamos a ver. Por favor, advertí en qué forma pueden contactarte. Sabemos que sos multiprofesional, interprofesional, pero puntualmente sobre la grafología, si hay alguna página en redes que subís, compartís información o tu número de teléfono, si es posible. Bueno, les digo mi teléfono, 1556-2407, 1556-2407, y me pueden encontrar en el Instagram como Instituto Privado, que dice Betina, así que ahí mandan la solicitud y con gusto los acepto. Gracias una vez más. Por favor. Muchísimas gracias. Al contrario, chicas, gracias a ustedes, un placer. Y bueno, y se nos ha pasado la hora, yo hoy agarré el teléfono y digo, van a ser 5 y 20 y llegan a las 6 y 40. Seguí, 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 ya eres 40, ay, Dios mío. Así que vamos, como siempre, a ser respetuosos en la continuidad de la programación. Va a llegar a las 18 la ruta del fútbol y luego lo de siempre, a las 20 y 30 en mi caso, junto a Emma Fuertes.